de máximas historias mañana se va a estar presentando Maxi Sánchez en el cine teatro español tenemos entradita para regalar ya le dijimos que se pueden pueden enviar un whatsapp al 2 3 9 2 6 29 109 y se llevan las entraditas que tenemos aquí que gentilmente Maxi nos ha mandado y la gente de comisión de apoyo al centro cultural también así que vamos a charlar con él y lo vamos a saludar vamos a ver si no se nos corta la comunicación porque vienen viajes desde la ciudad de rosario para la ciudad de américa Maxi Maxi cómo te va buen día hola Ricardo muy buenos días cómo está un saludo grande a vos y a toda tu audiencia bueno cómo anda todo bien todo bien acá en viaje rumbo a américa para hacer la función de mañana así que muy contentos muy contentos con la discusión que le estás dando a Maxi una historia muy agradecido por siempre que estés colaborando con el teatro así que más que agradecido bueno Maxi hay mucha expectativa por tu presentación con esta función despedida de máximas historias bueno si función despedida de máximas historias termina máximas historias después de cinco años de andar rondando por el país termina este espectáculo maravilloso me pone muy feliz el día que hay mucha expectativa me pone muy contento después de tener dos funciones colmadas de gente con el teatro lleno el teatro español lleno ojalá que la noche de mañana sea una noche mágica una noche de encuentro y una noche en la cual nos podamos encontrar con mucha gente conocida y querida de américa bueno contame qué es máximas historias para aquella gente que no sabe máximas historias es las historias de nueve mujeres que nos van a hacer reír los van a hacer emocionar la van a pasar fantástico en una noche maravillosa así que además quiero quiero destacar que con la compra de las entradas se colabora con distintas instituciones de américa el 50% de las entradas queda en las distintas instituciones de américa así que no se pueden perder de ir a ver máximas historias mañana a las 21.30 en el Cine Teatro Español ahí está Cine Teatro Español un lugar muy lindo como para que la gente esté cómoda estén tranquilos estén contentos y te acompañen fundamentalmente sí, que me acompañen, van a pasar bien, diversión asegurada, se van a reír, van a disfrutar de una noche maravillosa de un espectáculo de una hora y media, una hora cuarenta en la cual van a poder ver un montón de historias de mujeres historias nuevas para los que ya vieron las otras dos ediciones de Máximo Historias hay historias nuevas, hay personajes nuevos que van a llegar hay muchos personajes que se van a identificar con América muchas señoras que van a conocer mucha vecina de pueblo, mucha maestra de la escuela así que vayan porque va a encontrar a su vecina y quién dice no se encuentra usted arriba del escenario mañana mirá vos, mirá vos lo que estás diciendo eso no sé si me sumo o me resta, no sé si no le da susto a la señora hay algunas personas que les gustan verse reflejadas y a los que no les gusta ser representados les gusta el picor este de ver a otros tal cual así que eso está bueno tal cual, tal cual así que va a haber un cambio de los dos espectáculos que diste a este sí, va a haber cambios, las pantallas son dos pantallas nuevas y a su vez va a haber algún personaje nuevo que no vieron y monólogos diferentes así que va a haber un espectáculo nuevo siempre manteniendo la esencia de máximas historias que es este espectáculo que ya damos por culminado en nuestra casa en América en el cine y el teatro español pero bueno, seguramente este 2023 te traerá de nuevo después con alguna otra representación sí, ya viene el espectáculo nuevo pero lo vamos a dejar para más adelante va a estar para fin de año el espectáculo nuevo que estoy terminando de escribir se llama Si te viera tu madre así que no se lo pueden perder pero ahora nos reúnen máquinas historias mañana 21 a 30 en el cine teatro español te van a divertir, la van a pasar maravilloso Maxi, un abrazo, gracias por atendernos venís en viaje no es fácil lograr una comunicación mientras estás en viaje pero no se nos ha cortado no, buenísimo buenísimo, buenísimo el universo juega en nuestro equipo así que eso es maravilloso muchísimas gracias Ricardo por tu apoyo al teatro gracias por apoyarme como artista y siempre estar desde el momento uno te lo digo desde la primera nota estar desde el momento uno apoyando las obras mías en América agradezco mucho agradezco mucho a toda tu audiencia ojalá que se ganen las entradas que tenés para sortear y los espero a todos mañana 21 a 30 horas para ver máximas historias y disfrutar de la noche inolvidable los espero a todos porque me van a hacer inmensamente feliz gracias Maxi abrazo abrazo y bueno y mañana trataremos de estar acompañándote ahí te esperamos un beso grande chao, chao hasta luego bueno Maxi Sánchez viene a presentar máximas historias talento ribadadiense